Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo y la verdad es que he visto un vídeo que me ha hecho bastante gracia y creo que a veces que las personas tenemos problemas puntuales y podemos llegar a pensar que es en todos los vehículos igual y luego leyendo en los comentarios algunos vídeos pues parece que sí que a mucha gente le pasa lo mismo hoy voy a hablar de la conexión que tiene el tesla model 3 en mi caso pone que es un model 3 no pone standard range ni pone nada voy a enseñar rápidamente la pantalla que pone model 3 en otros coches pone aquí standard range plus o long range o performance en nuestro caso son model 3 normal una de las cosas que quiero decir es que tenemos que entender que seguramente el coche que te entrega a tesla da igual que somos el 3 un model y un x o un s pues tiene integrado una tarjeta sim y esa tarjeta sim no tiene por qué ser necesariamente del país en el que tú estés entonces tenemos que pensar que aunque europa esté unificada y tenga pues la verde las fronteras los servicios quizás no vengan del país en el que tú tengas el coche en mi caso el coche tiene una tarjeta sim instalada de holanda es decir que todas las conexiones que yo hago tienen que el primero holanda ir al servidor de el provider de lo que sería la empresa que tenga los servicios como puede ser en españa movistar en vodafone yoigo etcétera etcétera y después de ahí se lo tienen que mandar de vuelta a donde esté registrada la tarjeta sim del coche que puede ser en ámsterdam puede ser en cualquier otra ciudad de holanda y después de ahí me lo tiene que mandar a suiza a través de conexiones que pueden ser satelitales pueden ser por cable puede ser por bueno por un montón de internet servicios de roaming que esto pues naturalmente hace que la conexión sea bastante más lenta que si fuera del país en el que resides habiendo dicho introducción pues es normal que en algunos momentos el internet sea muy lento con este vídeo quiero demostrar sencillamente de que bueno en mi caso yo estoy en un sitio en el que quizás la cobertura no sea al 100% súper buena pero vais a poder ver que tenemos un servicio lte vale que sería un 4g estándar no un hd o sea no sería un 4g al cien por cien porque sería entre un 3 y medio y un 4 pero bueno independientemente de esto deciros que normalmente la máxima velocidad que tendría que tener de descarga serían 100 megabits por segundo pero reduciendo esas rayitas que vais a ver que falta tenéis que pensar que 100 megabits por segundo sería con la cobertura completa y en el país original no a través de roaming y habiendo hecho esta introducción quiero que vayamos a ver las pruebas que hizo otro canal que seguramente todos conocéis y que pienso que en su caso tiene que hablarlo con tesla de que tienen problemas con su módem de internet y esto es importante decirlo deciros que en mi caso si pusiera a través de wifi la conexión tendría más o menos unos 795 megabits por segundo en mi teléfono móvil con redes 5g no con redes 4g pero si reduzco naturalmente la banda a 4g tendría una resolución o una velocidad pero más o menos de 100 a 200 megabits por segundo pero haciendo pruebas en servidores que están dentro del país con una tarjeta sim del país y en el caso del coche esto no es así normalmente la tarjeta que tienes en el coche es de otro país así que vamos a ver un poquito esas pruebas con el tesla model 3 2022 de este año venga bueno quería mostrar un poquito cómo es la velocidad de la conexión del tesla model 3 standard range de 2022 y para eso vamos a poner un destino por ejemplo yo que sé málaga que no lo he puesto nunca así pues me sale mejor y bueno he estado mirando que ha habido canales que han estado hablando de que si es lento si es rápido si yo que sé la verdad que el mapa que carga muy despacito y si yo estoy de acuerdo de que a veces carga bastante bastante lento aquí vemos como por ejemplo podemos cargar el mapa de málaga vale hemos puesto quizás ese destino voy a por el otro y una cosa que me da cuenta es que cuando tú le das al botón este y quitas y pones el mapa de cuadros con lo que sería dibujitos con lo que la cartografía el coche tarda bastante más en cargar que si lo tienes por así decirlo en gps en satélite es una cosa que me he dado cuenta y además que es normal que tarde mucho en cargar porque no ha estado nunca allí el coche y no tienes el caché lleno pero en cambio se le doy aquí a lo que sería el mapa 3d pues normalmente se carga bastante más rápido como veis aquí sí que veo que bueno que bueno hace un momento estaba cargado y ahora tarda un montón pero no sé cómo qué tiene que ver también con la conexión de internet no o sea es que el internet tenemos que pensar que esto es roaming no no es el nuestro operador aquí en tu país otra de las pruebas que he visto es que se iban no no lo ha visto en ningún sitio pero ya ponemos una prueba que es el speed test que voy a hacer aquí ahora vamos a hacer una prueba de conexión y esto es un tool que utilizamos aquí en suiza para comprobar al 100% la red no nos dedicamos a buscar marcas como speedness.net ni cosas así sino que ésta ya existe hace un montón de años y la verdad es que es la que se suele utilizar cuando un cliente te dice que no funciona bien internet va un técnico y va a esta página web que es muy fiable y que es de aquí de este país como veis punto ch y la verdad es que nos va a dar unos resultados pues similares a los que nos tendrían que hacer falta pensar que el coche te tiene que dar una imagen en hd porque es la resolución que tiene el tablet y la descarga de estación ahora es de 20 megabits por segundo o sea más o menos entre un hd y un 4k para un solo dispositivo sería más que suficiente como os he dicho estamos en roaming y muchas veces en roaming es muy difícil tener algo más de velocidad que esto que está aquí y pensar que en muchos países esta velocidad es súper cara para hacer un abonamiento para tener un contrato de lo que sería de cliente como veis 49,8 segundos es una cosa bastante exagerada para el 4g pero como digo estamos en roaming y la prueba la somos haciendo desde suiza y tienes que ir con tu carrier al servidor de amsterdam es que tiene que ir una vez y volver otra vez o se tiene que ir de aquí tiene que ir allí vuelve para acá y después de hace aquí vuelve a ir para allá porque estamos en roaming todas las operaciones que haces pasan primero siempre por un carrier por una por una antena de aquí allí y después de aquí allí o sea es que es esta velocidad por dos la que estás utilizando en realidad vale porque estamos con dicho en roaming yo estoy ahora en un país y mi carrier mi tarjeta está en aquel sitio todas las cosas que yo hago tienen que ir a través de este sitio es decir mi señal va desde el punto en el que yo estoy que sería aquí donde está el coche hasta aquí y después desde aquí me tienen que mandar otra vez para aquí vale o sea que de aquí aquí va pero de aquí aquí tiene que pasar por un montón de antenas o sea nunca estás conectado directamente al servidor sino que tienes que venir de aquí tú haces una una conexión desde suiza hasta bélgica o hasta holanda y en holanda es este poquito que hay aquí lo hace desde el carrier hasta hasta holanda porque está haciendo el test con el servidor de holanda pero lo que yo estoy midiendo es la velocidad en la que yo la recibo en suiza entonces este camino de aquí aquí no lo veo yo solamente veo lo que tardo de ir de aquí aquí importante o sea que estamos siempre todo el tiempo en roaming no sé si se me habré explicado bien pero bueno para que se quepamos lo que estamos midiendo la velocidad de nosotros al carrier todo el tiempo no sabemos el tiempo que tarda y todas las cosas que consumimos las estamos consumiendo en ese país no aquí por eso todo lo que estás recibiendo es lo que tú ves de allí a través de tu carrier desde tu antena principal donde tengas tu conexión a internet o sea desde el país x tienes que mirar y seguramente también estás conectado en holanda otra de las pruebas que he visto era pues bueno pues vamos a mirar el teatro teatro tenemos netflix disney plus youtube y twitch si vamos a cargar a twitch cuánto tiempo tardaron yo me está creo que lo ha utilizado esta aplicación tarda pues bastante vamos ahí y bueno pues vemos bueno leyendo de gaming los chetting le vamos a cargar y a ver si vemos algo bueno pues parece que ya funciona vamos a youtube también he visto que estaba bastante en cargar en algunos canales y bueno a veces que yo youtube premium le damos aquí a cargar a bajar bueno si te ha dado un poquito en cargar pero es lo que estoy diciendo estamos todo el rato en holanda y lo veis aquí arriba ponen youtube youtube nl estamos en youtube de holanda no estamos en youtube de españa o sea estamos todo el rato en roaming estamos todo el rato descargando cosas vamos a darle aquí tenemos ahora lo que sería un anuncio tratamos el anuncio y bueno aquí tenemos un motor de avión que están haciendo un avance yo pienso que no está tampoco tan mal pienso que no está tampoco tan mal vamos ahora a netflix netflix tarda un poquito más en tardar que youtube y lo que se lleva la corona de lento es naturalmente buenos días necesitas ganar más dinero vamos aquí bueno yo pienso que no está tampoco tan mal tarda un poquito pero empezó directamente voy al último test he visto un vídeo entero como he dicho y quiero pues hacer más o menos los mismos test que han hecho en su en su vídeo vamos a poner recetas de pollo asado lo que era y creo que era esta y no sé cuál sería pero no este es en youtube este no era lo que yo quería un momentito él ha buscado bueno no sale recetas de pollo asado y creo que era esta página web aceptar y cerrar y bueno vamos a mirar lo que tarda en cargar las fotos como veis sigue conectado a la ley te y aún tenemos poca bueno pues poco cobertura no es que tengamos una cobertura máxima bueno y hasta aquí el vídeo de hoy quería hacer un vídeo pues mostrando las mismas pruebas que el canal original y como digo siempre hay problemas en la conexión pero no es una cosa que a veces solamente al tesla también hay teléfonos móviles que salen nuevos que dejan mucho que desear y